Y hola que tal, ranitas del canal, aquí Capri, un nuevo video para ustedes Hoy vamos a ver un breve análisis sobre el trailer de la nueva canción de MikeyCraft.exe2 Que bueno, ya pueden ir a ver el trailer en el canal de MikeyCraft Estará en la descripción, el link directo hacia el video para que lo vean, ok? Para yo ahorrarles la búsqueda y eso Vamos con la intro primero y ya empezamos con el análisis Bueno, vamos! Como ya muchos saben, MikeyCraft.exe es el doble maligno de MikeyCraft Como podemos observar en octubre del año pasado MikeyCraft nos dio a conocer aún más a fondo de lo que era MikeyCraft.exe Ahí ya podemos observar que venía de otra dimensión Que solamente, o sea, quería hacer lo contrario de MikeyCraft Que destrucción, daños, quería hacerles daños a los amigos y todo eso Y pues, bueno, eso es más o menos como lo que es MikeyCraft.exe Es un doble maligno y es un ser que busca destrucción y que no quiere dejar en paz a MikeyCraft Por eso estaba haciendo todo lo posible para que MikeyCraft haga muchas cosas malas y eso Y bueno, eso ya lo veremos adelante, ok? Bueno, comenzamos con el análisis Si eres seguidor de MikeyCraft habrá notado que ya subió el trailer Que ya lo dije hace ratito Como yo, yo soy seguidor, entonces ya lo vi Y bueno, en el trailer podemos notar como MikeyCraft actúa muy extraño Tras la batalla de MikeyCraft.exe Que tuvieron en la canción de Sonríemax Entonces pues, ahí puede meterse MikeyCraft busca la canción Sonríemax y ahí está Vemos una gran batalla de MikeyCraft.exe, MikeyCraft y Trollino Y ahí vemos la función de MikeGino y tal Es muy épica la canción La pueden checar si no la han visto También vemos como tras la batalla Trollino trata de explicarle a MikeyCraft que no se rinda Porque Mike en el trailer sale como muy asustado Como que no está seguro de que ya lo hubiera eliminado a MikeyCraft Entonces, como al final lo mete al espejo Que él salía y todo eso Entonces, pues no está seguro de si va a volver o no Entonces, Trollino trata como de calmar, de decirle que no se rinda Que luche por ese miedo Y esas cosas Más adelante vemos una parte del trailer Como MikeyCraft ataca a Trollino Inesperadamente, o sea, de repente sale así como que un ataque Y pues eso puede ser debido tras la mordida Que se hace Mike en su pata En la canción de Sonríemás Para rechazar un ataque de MikeCraft.exe hacia Trollino Por eso explica por qué está extraño Y por qué atacó a Trollino Tal vez tras la mordida que se dio Mike Puede hacer un enlace aún más fuerte con MikeCraft.es Porque como ya sabemos MikeCraft.es es el doble de Mike Entonces puede haber un enlace aún más fuerte Y por eso fue que Mike como que atacó a Trollino También pueden ver una imagen como de MikeCraft.exe Así como con unos hilos saliendo de sus patas De sus, sí Hacia Mike O sea, se conecta hacia Mike Así como si nos estara manipulando Eso puede ser de lo que dije yo De que como Mike se mordió Puede haber un enlace aún más fuerte Y tiene la posibilidad de MikeCraft.es desde la otra dimensión Maleola, pues de donde proviene Manipular a Mike Y por eso pues tal vez se produjo el ataque Vemos también más adelantico Como Mike como que se entera O sea, como que se entera de que está siendo manipulado Porque tal vez él se dé cuenta de que No es él el que hace eso Y descubre que MikeCraft.es el que El que lo está manipulando y tal cosa Bueno, tras saber eso Mike decide abandonar a sus amigos O sea, quiere irse Quiere dejar a sus amigos atrás para protegerlos Ya por eso puede explicar también Por qué Trollino le decía que luche por el miedo Que no lo deje atrás y eso No puede ser Tal vez sea porque tiene miedo de que vuelva O porque se va a marchar Mike Entonces Por eso vemos como Mike sale corriendo Llorando Sale con la mano vendada donde está la mordida Sale con la capa verde Que él tiene Sale como que Con sus cosas Como que ya Me quiero ir de aquí para proteger a mis amigos Me quiero ir lejos y todo eso Vale, entonces ya al final del trailer Vemos como aparece MikeCraft.es diciendo Como que he vencido O bueno, eso es lo que yo entendí Debido a esa frase puede ser Puede significar de que MikeCraft.es Haya logrado Hacer daño, mucho daño O hacer lo que él se había propuesto De hacerle daño a los amigos de Mike De hallar en la vida De todo O puede ser que Haya logrado quedarse en la dimensión de Mike Y Mike se haya quedado en la de MikeCraft.es Bueno, esos son mis análisis Ya pues Veremos De la canción más detallada El 30 de hoy Octubre Que Mike La Donde Mike ya la va a publicar Así para que la veamos todo A ver que es lo que pasa Y ahí Yo voy a probar si mi análisis es cierto Y bueno, ranita Hasta aquí el video de hoy Sé que Bastantes personas van a decir Ah, pero no vices tal cosa Te faltó esto Yo sé Yo sé que a mí se me pasaron muchas cosas Y quiero que tú Me la hagas saber Entonces En los comentarios Me hagas saber Tu opinión Tu O sea Tu curiosidad Lo que hayas visto O Algo que me haya faltado Y tal Para yo verlos Y pues Yo saber Más o menos Como Ah, me faltó esto O Que Ah, sí es cierto Tenía razón Y eso Y yo voy a estar Dando crocencito Y Respondiendo a los comentarios ¿Vale? Y bueno, ranitas Hasta aquí el video de hoy Espero que Mi análisis Sea Bueno Concuerde con algo Ya veremos Y Bueno Y Ranitas Nada más que decir Quiero que dejes un gran like Compartas el video Con tu familia Perro, gato Con todos tus familiares Amigos Lo que te quieras Y También Suscríbete si no estás suscrito Para hacer más ranitas En el clan Ranin Y Bueno ranitas Hasta el próximo video Nos vemos Chao, chao Se me cuidan Mi co, 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 mi co